La Presidenta obviamente estuvo en comunicación con el Gobernador desde que se iniciaron los hechos y ha resuelto que las Fuerzas Federales salgan en los próximos minutos para la provincia de Río Negro a efectos de dar colaboración en el cuidado de la ciudad dado que todas las tareas que tienen que ver con la contención de la protesta son obviamente responsabilidad constitucional del Gobierno Provincial pero las Fuerzas Federales están partiendo en los próximos minutos con destino a la ciudad de Bailoche. Este Gobierno, esta gestión y el conjunto del pueblo argentino condena de una forma enérgica y profunda cualquier tipo de manifestación violenta que venga a frenar este proceso de paz social que tenemos los argentinos.